Estamos de regreso en Noticias de la Colonia Landívar, en la zona 7. Una cámara de seguridad instalada en la 3ª avenida y 4ª calle de la Colonia Landívar, zona 7 capitalina, se convierte en testigo silencioso al grabar de inicio a fin cómo dos mujeres que caminaban en el sector se convirtieron en víctimas de un delincuente que se conducía a bordo de una motocicleta. En las imágenes se ve a las dos mujeres caminar por la banqueta. Sin embargo, al intentar cruzar la calle se acerca un motociclista por lo que esperan para que pase. El motociclista reduce la velocidad y aparentemente les dice algo. El ladrón hace como si va a sacar un arma y exige que le entreguen sus pertenencias. Una de ellas, sin poner resistencia, le entrega su celular, mientras que la segunda sale huyendo. Sin embargo, regresa y también entrega su teléfono. Según los datos de la Cámara de Videovigilancia, el robo ocurrió a las 2 de la tarde con 23 minutos.